¿Me oyes? Yo te escucho, pero no sé por qué no me quiere dejar. Se te oye súper, súper, súper mal. ¿Y ahora? Bueno, te oigo, que no es poco. ¡Ti, ti, ti! Ay, ya no sé por qué no me quiere dejar, porque no me quiere dejar, parece que hay un error. Como si te hubiera crasheado, dice algo así. ¿Con qué versión estás entrando? Sí, ya, pero sí te he escuchado. ¿Con qué versión? Primero entré con la 1.7.2, no me dijo. La 1.7.1 me dijo, después, ahora estoy dándole la última. Inténtalo, porque vamos. Titi. Si no, tocaría hasta enero o diciembre, por ejemplo, el PSOE. Sí. Joder, macho, estoy aquí. Ya están los shifteadores de mierda, que yo no sé dónde se meten, chico. Ah, mira, 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 lo he visto, lo he visto. Alguien por acá siempre me ha recomendado colocarme, alguien por acá siempre me recomienda chiftear en las partidas. ¿Estás presente o escuchando? Sí. Sí, tú, bro. Sí, sí. Sí, sí, Luis. Sí, sí. Vamos, vamos, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, lo mato, lo mato, lo mato. Me lo cargue. Vamos, toma ya. Es que soy un fiero, macho, por favor. Estoy escuchando. Gracias. 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 Gracias.